¿Cómo eliminar las arrugas del entrecejo? Las arrugas faciales son un motivo cada vez más frecuente de consulta a médicos esteticistas y cirujanos plásticos, y es que los factores ambientales y hábitos de vida han hecho que las arrugas del entrecejo comiencen a aparecer en muchas personas alrededor de los 30 años. Pero, ¿por qué pueden salir estas arrugas entre las cejas tan rápido? Quédate viendo este video y te explicamos cómo se forman, cómo podemos prevenirlas y todas las alternativas de tratamientos sencillas y asequibles para eliminar estas líneas indeseables y lucir más joven. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Las arrugas o líneas de expresión faciales son consecuencia de la interacción entre los músculos subyacentes y la piel. Las arrugas del entrecejo son también llamadas líneas o arrugas glavelares y pueden afectar negativamente tu apariencia, ya que pueden cambiar tu expresión facial más allá de provocar un efecto de lucir de mayor edad. Aunque para la mayoría de las personas, las líneas del entrecejo son lo mismo que las glavelares. Ambas se ubican en la misma zona, pero no son exactamente iguales. En algunos casos, se usan ambos términos de forma indistinta para expresar las líneas y arrugas que aparecen sobre la nariz y alrededor de la frente. Técnicamente, las líneas glavelares son horizontales y se forman en la frente, justo por encima de las cejas y entre estas. Las líneas del entrecejo hacen referencia a las líneas verticales que se forman entre las cejas. Son más profundas y pueden ir desde la parte superior de la nariz hasta un centímetro por encima de las cejas. De cualquier manera, en este video haremos referencia a ambas líneas como arrugas del entrecejo, dado a que están ubicadas en la misma zona y su solución puede ser común, sean líneas horizontales o verticales. ¿Por qué aparecen las arrugas del entrecejo? Son varios los factores que afectan a la zona del entrecejo y que condicionan la aparición de las arrugas a ese nivel. Factores genéticos. En algunos casos, hay determinantes de herencia y genéticos que predisponen a estas líneas incluso en personas jóvenes. Razones hormonales. Se ha determinado que los estrógenos influyen de varias maneras en el aspecto de la piel, ya sea sobre la circulación o flujo sanguíneo. Afecta el espesor de la piel, así como en su estado de hidratación. Al disminuir el estrógeno, lo cual ocurre desde la premenopausia, comienza a apreciarse las líneas faciales y arrugas en el entrecejo. En algunos casos, las mujeres que reciben terapia de reemplazo hormonal pueden ver cómo se ralentiza la aparición y profundidad de estas arrugas. Daño celular. El daño a nivel celular y molecular provocado por un exceso de radicales libres puede afectar la salud de tu piel. El deterioro de las fibras de colágeno, así como procesos de inflamación crónica, conllevan al deterioro de muchos tejidos, entre ellos la piel, la cual requiere de remodelación constante a lo largo de la vida. Los antioxidantes te pueden ayudar a disminuir la cantidad de radicales libres en los tejidos y por tanto mejorar el aspecto de tu piel. Glicación. Es un proceso no enzimático que ejercen algunos tipos de azúcares sobre el metabolismo. Uno de los efectos de la glicación excesiva es sobre el envejecimiento de la piel, entre otros. Esto hace que las fibras de colágeno sean más débiles y condiciona la aparición de arrugas. Edad. El envejecimiento natural es el principal factor a considerar. Sin embargo, hay personas que desarrollan arrugas en el entrecejo desde muy jóvenes y las causas pueden variar de acuerdo a la edad. Antes de los 30 años la aparición de arrugas faciales está asociada a estrés, tanto emocional como físico. Entre los 30 y 40 años de edad, el aspecto de la piel puede mejorar al preocuparte por tu hidratación, mejorar el flujo sanguíneo y el aporte adecuado de nutrientes. En esta fase, las medidas preventivas de las cuales hablaremos más adelante, juegan un papel importante para ralentizar la aparición de las líneas de expresión. Luego de los 40 años de edad, los factores hormonales y ambientales son los más importantes y el cuidado de la piel debe extremarse, ya que se hace más sensible al clima, al sol y la contaminación. Finalmente, luego de los 50 años, inciden las patologías médicas crónicas, como la diabetes e hipertensión, que afectan el flujo sanguíneo, por lo que se recomiendan chequeos periódicos de salud y corregir problemas metabólicos y cardiovasculares, que en forma indirecta afectan tu piel. Expresiones faciales. Las expresiones faciales tienen un rol fundamental en la aparición y acentuación de las arrugas. Todas las expresiones faciales, tales como risa, seño fruncido y muecas, afectan la elasticidad de la piel y acentúan las líneas glavelares y del entrecejo. Además, la contracción repetida y exagerada de los músculos faciales provoca deformidad a nivel de la piel, que termina por la aparición de las arrugas del entrecejo, inclusive cuando tengas una expresión indiferente. El uso de lentes correctivos, mala visión o mala posición para la lectura, puede contraer la musculatura de esa zona y predisponer la aparición de arrugas. Exposición solar. Otro factor que condiciona un deterioro rápido de tu piel es la exposición solar y los rayos ultravioleta, lo cual provoca un daño directo a las fibras de colágeno, además de favorecer la deshidratación, disminuyendo la elasticidad de tu piel. Además, el exceso de rayos ultravioleta impide la reparación celular y por tanto incide en la aparición prematura de arrugas. Cigarrillo. El hábito de fumar es uno de los que más afecta a la piel, su elasticidad e hidratación y afecta directamente el aspecto de tu piel. Además, se afecta el flujo de sangre local, así como la disponibilidad de nutrientes y aumentan los radicales libres, lo que en su conjunto deteriora rápidamente el colágeno. Posición para dormir. Colocar tu cara directamente sobre la almohada y no durar toda la noche en la misma posición. Puede condicionar la aparición de arrugas faciales. ¿Cómo eliminar las arrugas del entrecejo? Número 1. Vigila tus expresiones faciales. Uno de los factores que más condicionan las arrugas en esta zona es fruncir el entrecejo en forma repetida y constante. De forma consciente debes tratar de evitar este tipo de expresión en forma excesiva o repetida. Trata de identificar los momentos del día o situaciones en las cuales comúnmente frunces el entrecejo, con la ayuda de familiares y amigos, así controlar este hábito, que puede afectar tu apariencia. Igualmente, visita a tu oftalmólogo y revisa tu visión. Pequeños defectos en la refracción provocan que frunzas tu entrecejo en forma constante mientras lees, miras tu celular o usas tu computador. Número 2. Exfolia la zona del entrecejo. Uno de los cuidados básicos de la piel, especialmente en la cara, es la exfoliación, que ayuda a eliminar capas de células muertas y el exceso de sebo y de tritos o desechos celulares. Pero la exfoliación no debe realizarse muy seguido, porque puede deshidratar la piel y eliminar los factores protectores naturales. Por tanto, se recomienda realizar exfoliación no más de una vez a la semana y usar cremas hidratantes y con nutrientes luego de la misma. Recuerda usar diariamente protector solar con un nivel mayor de 50 FPS. Número 3. Haz masajes y ejercicios faciales. Uno de los métodos que ayuda a que tu piel sea más suave y saludable es el masaje y los ejercicios faciales. La firmeza de los músculos de la cara ayuda a que tu aspecto de la piel sea más firme y reduce la profundidad de las líneas de expresión e incluso puede evitar su aparición. Los ejercicios faciales reafirman el tono muscular, mientras que los masajes mejoran la circulación sanguínea local y ayuda a que los nutrientes lleguen a la piel de forma regular. Entre los métodos de masaje facial que te recomendamos es colocando tres dedos justo por encima de las cejas y mover hacia arriba, haciendo presión, mientras tratas de fruncir el ceño. Haz este movimiento 10 veces dejando unos 5 segundos de relajación cada vez. Esto ayuda a fortalecer la musculatura local. Número 4. Cremas antiarrugas. ¿Realmente funcionan? El uso de cremas hidratantes y con nutrientes puede mejorar la calidad de colágeno y la hidratación. Las cremas antiarrugas realmente se enfocan en estos aspectos. Por sí solas, no generan ningún cambio significativo para eliminar las arrugas, pero pueden ayudarte a mantener la piel más saludable y disminuir las líneas de expresión, sobre todo si tomamos en cuenta las otras medidas que descubriremos en este video. Existen varias presentaciones comerciales, pero puedes elaborar tus propias cremas antiarrugas con elementos naturales y fáciles de conseguir. Uvas verdes. Selecciona 5 uvas verdes y tritúralas. Agrega 2 cápsulas de vitamina E y mezcla bien. Esta crema la puedes aplicar en las zonas donde quieres mejorar el aspecto de tus líneas de expresión. Deja actuar por unos 20 minutos y retira completamente con agua. Aloe vera y pepino. Utiliza unos 100 gramos de pepino y 100 gramos de aloe vera. Puedes mezclar con agua hasta obtener una crema suave, para aplicarla en la piel. Se deja actuar durante la noche y se enjuaga en la mañana con agua. Aceite de argán. Esta crema se prepara con una base de yogur, utilizando unas 2 cucharadas de yogur natural y una media cucharada de miel. A esta preparación le agrega 10 gotas de aceite de argán. Se deja actuar en la zona del entrecejo durante 20 minutos y se retira con abundante agua. Se puede usar diariamente. 5. Radiofrecuencia. La radiofrecuencia consiste en la aplicación de ondas de calor y radiación polarizada, y con ella se logra estimular la producción de colágeno nuevo de buena calidad. Si bien es usada en muchas áreas del cuerpo, la zona del entrecejo en ocasiones es difícil para someterla a esta terapia por la proximidad del tejido ocular. Sin embargo, si se dispone del equipo adecuado y del personal especializado, es un método eficaz y seguro. En muchos casos, se ofrece mejor resultado usando la radiofrecuencia junto con la mesoterapia. Mesoterapia. Número 6. Mesoterapia. La aplicación de microinyecciones o mesoterapia tiene la finalidad de colocar nutrientes en las capas más profundas de la piel, lo cual hace que se aproveche completamente el principio activo, sobre todo con aquellas sustancias que difícilmente pueden atravesar el estrato, corneo, o es difícil mezclarlos en cremas. Comúnmente se usan vitaminas, minerales y antioxidantes, es un procedimiento indoloro, que usa jeringas y agujas especiales, de pequeño calibre. Además, permiten la colocación de más de un producto a la vez. Número 7. Tratamiento con láser. Desde hace más de una década ya se ha popularizado el uso de láser específico para la piel, que permite la estimulación y producción de nuevo colágeno. El láser provoca lesiones microscópicas a nivel profundo en la piel, que pueden ser reparadas de forma más fácil por nuevo colágeno. De esta forma, se busca sustituir fibras de colágeno más débiles y quebradizas por nuevas fibras de mejor calidad, y con ello tener una piel más firme y sana. Este procedimiento debe ser realizado por un especialista en la materia, y el láser adecuado para evitar complicaciones. Conversa acerca de este método con tu médico esteticista. Número 8. Péptidos. Son grupos cortos de aminoácidos que pasan a formar parte estructural de proteínas más grandes, entre ellas la elastina, la queratina y el colágeno, que son las más importantes en tu piel. Están disponibles en cremas o soluciones tópicas, además de ampollas para su inyección a través de mesoterapia. Número 9. Ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un componente natural que está en el organismo en varios tejidos, incluyendo la piel. Su función es atrapar las moléculas de agua y así mantener la hidratación por mayor tiempo en toda la piel. El ácido hialurónico se encuentra disponible en cremas, sueros y diferentes soluciones tópicas, aunque también está disponible en cápsulas por vía oral y sueros para aplicación por jeringas. Sin embargo, la forma más común en la actualidad es la aplicación de rellenos a base de ácido hialurónico. Uno de los productos comerciales más usados para el área del entrecejo se llama Juvederm. Este producto provoca un efecto de relleno visible inmediatamente, con lo que se acentúan las líneas de expresión y arrugas. El efecto de estos productos comerciales suele durar unos 12 meses. Número 10. Antioxidantes. Los antioxidantes son muy útiles para mejorar el aspecto de la piel del entrecejo cuando se usan en un conjunto con otros métodos. Se pueden administrar los antioxidantes en cremas o soluciones tópicas, en ampollas para mesoterapia o incluso vía oral, pudiendo aprovechar sus beneficios, eliminando radicales libres para otros tejidos y órganos del cuerpo. Los antioxidantes más usados para la piel son el selenio, la vitamina E y la vitamina C. Sus beneficios en la piel van más allá de mejorar el aspecto de tu entrecejo. También disminuyen al efecto de los rayos ultravioleta, evitan la hiperpigmentación, tienen efectos antimicrobianos, entre otros. Número 11. Toxina butulínica o botox. El botox es el nombre comercial más conocido de la toxina botulínica A, la cual es una neurotoxina aislada y purificada de una bacteria llamada Clostridium botulinum. Esta substancia actúa directamente sobre las terminaciones nerviosas ubicadas en los músculos, alterando la liberación del neurotransmisor acetilcolina, lo cual debilita la contracción muscular voluntaria. Inicialmente, su uso se restringió al tratamiento de ciertas enfermedades caracterizadas por contracción muscular y espasmos, pero pronto se comenzó a utilizar en medicina estética para reducir el efecto que produce la contracción en la piel del rostro y así acentuar las líneas de expresión y las arrugas. Hay estudios científicos que han demostrado que el botox, administrado en la zona del entrecejo, logró reducir las arrugas desde la primera semana de aplicación y hasta por seis meses en la mayoría de los pacientes. Siempre que sea aplicado por un médico especialista, los efectos secundarios son escasos. Se puede presentar dolor leve y enrojecimiento en los sitios de inyección, pero suelen durar un par de días máximo. También puede presentarse dolor de cabeza, sensación de rigidez en la frente y párpados, que es transitoria. La complicación más importante es la parálisis del párpado superior, que ocurre cuando parte de la solución inyectada se difunde a áreas cercanas como el ojo. Ocurre entre 1 a 5% de los casos y se resuelve espontáneamente entre dos a cuatro semanas. 12. Tratamiento quirúrgico. Estiramiento o lifting facial. Hacer el estiramiento facial es una forma costosa y de mayor riesgo para el tratamiento de las arrugas del entrecejo. Consiste en estirar o tensar la piel para atenuar las arrugas. Debe ser realizado por un cirujano plástico experimentado, ya que no es posible revertir sus efectos. Tiene la desventaja, aparte del alto costo, del riesgo de infecciones y requiere un tiempo de cicatrización y curación más largo. Extirpación de los músculos corrugadores. Lo cual se hace con una incisión quirúrgica menor de un centímetro, en donde se secciona parte del músculo corrugado, ubicado cerca de la órbita. Este es el principal músculo involucrado en el movimiento de fruncir el entreceño. Es un método definitivo, a diferencia del botox. 13. Denervación de los músculos corrugadores. Es otro método quirúrgico muy efectivo y que consiste en cortar el nervio que permite la movilidad de los músculos corrugadores, que se pasa de forma superficial en el área de la cola de la ceja. Con una mínima incisión apenas perceptible se logra cortar el nervio, con lo cual el músculo se atrofia definitivamente. Es un método seguro ya que logra su efecto sobre ese grupo muscular en forma selectiva y no afecta a más músculos. ¿Se pueden prevenir las arrugas del entrecejo? Hay medidas básicas que podemos tomar para evitar estas arrugas, sobre todo si tienen predisposición genética. 14. Hidrata tu piel. La hidratación de la piel se logra de dos formas muy sencillas, aumentando el consumo de agua y líquidos en forma constante y diaria, tomando al menos dos litros de agua o más cantidad en caso de que estés en un ambiente muy cálido o hacer actividad intensa. La otra forma es usando cremas hidratantes, sean de marcas comerciales o caseras, que puedas usar en forma regular en tu cara. Existen cremas que se pueden usar hasta dos veces por día en el área del entrecejo. Duerme al menos 7 horas corridas. Durante el sueño se puede reparar muchos tejidos, además que permite la recuperación muscular, mejora la circulación y hasta tu estado de ánimo. Dormir entre 7 y 8 horas de forma continua y reparadora es una medida útil para cuidar tu piel y mantener un buen estado de salud en general. Recuerda dormir boca arriba y evitar mantener tu cara en contacto con la almohada en la misma posición toda la noche. Mantener una buena nutrición. Tomar suplementos de vitaminas y minerales o comer alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 son medidas básicas para mejorar el aspecto de tu piel. Y se remolde tu piel con fibras de colágeno de buena calidad que le den un aspecto saludable. Nunca olvides aplicarte el bloqueador solar. Buena parte del daño en la piel, sobre todo en la cara y áreas expuestas, es provocado por los rayos ultravioletas. Entre las formas más simples para evitar las arrugas del entrecejo es el uso diario de protector solar en tu rostro. Selecciona un producto no graso y con un mínimo de 50 fps o factor de protección solar. Con esta medida evitas otros efectos nocivos como la hiperpigmentación y ayudas a reducir el riesgo de cáncer de piel. Usa lentes de sol. Usar lentes de sol es una medida útil, ya que ayuda a disminuir la contracción de los músculos que están alrededor del ojo y entre las cejas. Las arrugas del entrecejo son un motivo de preocupación e incomodidad para muchas personas, pero la buena noticia es que se pueden prevenir y tratar de forma segura. Un bloqueador solar, cremas hidratantes a diario, además de una buena hidratación y nutrición, son claves para evitar su aparición o atenuar las líneas de expresión que ya están presentes. Si bien hay tratamientos quirúrgicos definitivos, hoy en día contamos con una variedad de procedimientos menos invasivos que son altamente efectivos y sin complicaciones. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo eliminar las arrugas del entrecejo. Si eres nuevo a nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.